Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital TV. Hoy vamos a analizar la banda presidencial. La banda presidencial es el símbolo de poder en la República Dominicana. La lleva el presidente de la República y a veces muchos alcaldes usan una banda presidencial. Pero en el día de hoy vamos a referirnos a la banda presidencial. Que se ha convertido en un mito donde la gente tiene muchas preguntas que no se atreven a hacer y que los periódicos mucho no le ponen atención a esto. Primero, hay que ver si la banda presidencial es la misma que llevan todos los presidentes. Comenzamos con Joaquín Balaguer. Balaguer pierde las elecciones y le pasa la banda presidencial a don Antonio, que finalmente terminó con un trágico accidente que le costó la vida. Y la gente pregunta, ¿será la maldición de la banda presidencial? Porque si analizamos al presidente Balaguer, esa banda tenía mucho lado oscuro que cargaba con ella durante la presidencia del mismo. Luego pasa con Hipólito y Leónel, donde se trapasan la banda presidencial. Muchos ya conocen la historia de cada gobierno, que están marcados con diferentes escándalos y la gente pregunta si es la misma banda. Pero el caso más reciente es el de Luis Abinadel y Danilo Medina, la cual no cumplió con el protocolo de la banda presidencial y la entregó en la oficina del presidente del Senado. Viendo la historia en este símbolo de poder, pasaron cosas, según recorre la prensa, que es difícil explicar. Es por eso que vimos en varias ocasiones que se le cayera este símbolo de poder a Luis Abinadel porque parece que pesaba demasiado todos los problemas que arrastraba el anterior gobierno. Este símbolo tendrá que ser analizado por el pueblo y ver si antes de llegar a la presidencia cada quien manda a hacer su banda. Porque no creo que sea la misma. Y si es la misma, cada presidente que la recibe está recibiendo el pasado. Que a veces son oscuro y a veces son amargo. Y que a veces el destino determina cómo van las cosas para el próximo gobierno. Lo importante es resaltar que esta banda sigue siendo el símbolo del poder popular. El símbolo que le da el pueblo para representar a la nación. Y que tiene que enfrentar problemas con su misma gente para mantener la estabilidad, la seguridad, la justicia y todo lo que significa ser presidente. Un día tiene que recorrerse todas esas anécdotas de la banda presidencial como símbolo de poder. En todos los países o no en todos, en algunos países existe este protocolo de la banda presidencial. Hay otro presidente que no la usa. Pero que el poder, el mandado del pueblo representado en la República Dominicana por el escudo como forma de poder y de representación. pero esa banda a veces tiene su pasado porque quien cargar con la banda presidencial que dejó Balaguer, el mismo Hipólito, la de Salvador son cosas que merecen análisis y ver el pensamiento del presidente cuando le ponen la banda presidencial ya que ese gobierno pasado estuvo en un escándalo que ni él mismo se lo imagina. Pero la banda presidencial sigue siendo la representación del poder en la República Dominicana que algún día tendremos que analizar todas sus anécdotas y todo lo que se hace cuando se le pone el símbolo de poder a cada presidente. Me gustaría oír los comentarios de ustedes y algunas anécdotas sobre la banda presidencial qué significa qué poder tiene qué ha pasado con el presidente cuando le ponen esta insignia de poder todas las anécdotas que se puedan saber sobre el poder absoluto de la banda presidencial en la República Dominicana.